¡Hola familia! Bien, vamos a preparar hoy unas galletas, galletas de naranja y almendra. Ingredientes, 250 gramos de almendra cruda molida, que está aquí. 2 claras de huevo, que tenemos los huevos aquí, la pierna ya de una naranja, que está aquí ya lavada, 2-3 cucharadas de zumo de naranja, que después lo haremos, 120 gramos de azúcar, de 3 a 4 cucharadas de mermelada de naranja, que está por ahí, y 50 gramos de azúcar glass. Vamos a empezar, ya hemos lavado la naranja, como he dicho, y ahora la vamos a rallar. La rallamos por el rallador más fino, vamos a rallar toda. Bien, echamos el azúcar y la ralladura de la naranja. Y vamos a mezclar muy bien. Bien, como estáis viendo, ya la hemos mezclado bastante bien. Ahora lo ponemos ahí, lo odiamos un ratito y vamos a exprimir lo que es la naranja. Bien, pues ya hemos exprimido lo que es la naranja y la reservamos. Bien, pues ahora vamos a echar lo que es la almendra molida. Y lo vamos a mezclar todo muy, muy, muy bien. Mezclamos todo muy bien. Bien, pues ya hemos mezclado bien. Apartamos y vamos a coger las 2 claras de huevo. Bien, pues... Ya tenemos aquí las claras. Las vamos a metir un poquito, ¿eh? Un poquito nada más. ¿Vale? O un poquito. Y ahora vamos a echar la mitad aproximadamente que me he colado. Ahí, Manolito. Ahí, muy bien. Y... 2 cucharadas... de zumo de naranja. 1 y 2. Y ahora vamos a mezclarlo todo muy bien. Bien, pues... Vamos a echar el resto de claras. Y esto, el truco está en moverlo muy, muy bien. Tiene que estar una masa que ahora os la enseñaré cómo tiene que estar, ¿eh? Vamos a seguir moviendo. Si le hace falta más clara, pues se le echa más. No hay ningún problema. Bien, pues... Seguimos moviendo. Esto tiene que estar, pues... La humedad, como si fuera mazapán. Una cosa así. Cogemos... Un trocito. Si no se pega en las manos, ¿lo veis? Está en su punto. Seguimos. Eh, perdón. Vamos a precalentar el horno, ¿eh? A 190 grados. Vamos a precalentarlo ya porque ya va quedando muy poquito. Eh, bien, pues... Ahora vamos a coger lo que es la maza. Aproximadamente... Como si fuera... Una nuez, ¿eh? Lo veis el tamaño, ¿no? Y lo pasamos... Por azúcar glass. Se empape bien. Y se va colocando. Eso una tras otra, ¿eh? Bien, pues... Ya está. Vamos a poner el tamaño aquí. Y ahora con el dedito... Yo que tengo un dedo muy... Muy grande. ¿Eh? Ahí es donde vamos a poner... Pues... La mermelada de... Naranja. Bueno, seguimos... Echando... Lo que es... Ahí. Rellenando lo que es el hueco. Ya que yo tengo un dedo muy grande. Necesita mucho. Bien, pues ya está lista. Ahora el horno lo tenemos a 190. Lo vamos a tener de 15 a 20 minutos. Con fuego arriba y abajo. Y en mitad del horno. Por arriba no se debe de tostar mucho, ¿eh? Así que estemos a los 15 minutos. O a los 14 o 13 minutos. Vamos mirando. Esta se ha abierto mucho. Vamos a ir cerrándola. Bien, pues... Vamos con ella al horno. Bien, pues... Ya está lista. Al final han estado 20 minutos. Hay que ver que por abajo que esté ya tostadita. Es cuando es el momento de sacarlo. Porque ya sabe que cada horno es el mundo. Bien, le hemos puesto sobre una rejilla. Y ahora tiene que estar unos 7 minutos que... Que se... Se enfríe. Después ya se puede poner en un tape. O en una cajita. Y lo máximo que dura son de 6 a 7 días. Pero yo creo que esto no va a durar 7 días, ¿verdad? No. Esto va a durar 2 días quizás. O 1. Bien, vamos a esperar a que... A que se enfríe. Y vamos a emplatar. Pues aquí tenemos unas galletitas. ¿Eh? De almendra y naranja. Estamos esperando que se enfríe. A ver si... Si no la comemos. Mmm... Que bien huele. Bien, pues ya están terminadas. Y ahora vamos a probarlas. Bien, pues... Vamos a emplatar unas cuantas. Vamos primero a probar. A ver... A ver cómo están por dentro. Vamos a ver. No sé si lo veis bien. Sí, ¿no? Bien. ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué cremosidad? ¿Qué cremosidad? Vamos a ver. Mirad. Mirad qué cosa más rica. Bien, pues... Vamos a emplatar. Que hay personas que no pueden esperar ya. Mmm... Bien. Pues ya están a todo aquí. Ahí está. Bien. Espero que os haya gustado la receta. Y que aproveche... Que yo me la comeré. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!